¿Cuánto tiempo hace que estás corriendo? Hace 6 años 6 años, ¿comenzaste en qué categoría? En la 70 menores En la 70 menores, ¿y después? Y después pasé a la 125 a la South Sky Y, o sea, vine 70 menores, después 70 mayores y después arranqué en la Junior Y hoy estoy en la más grande que es el Promo El Promo, bien Y contanos quién te prepara el auto, quién te prepara el carro Me lo está preparando un preparador de Rafaela, abuelito Fwin Que es Marcelo Budiño Y, no, dentro de todo los motores andan muy bien Muy bien, le tengo que agradecer a él todo lo que hizo por mí En tanto de lo que es chasis como motor Me ayudó un montón Y ahora, este año, voy a pelear el campeonato a ver qué pasa ¿Ese es el objetivo, pelear el campeonato este año? Ese es el objetivo, o sea, el año pasado era hacer experiencia en esa categoría nueva Y este año, si se puede, pelear el campeonato Qué bueno esto, ¿no? Ojalá se pueda dar ¿De qué depende? ¿El auto está bien? Sí, o sea, todo depende de... Hay una dosis de suerte también Sí, o sea, la suerte De que no se nos caiga nada De trabajar para que sea lo mejor para el chasis Para que no se caiga ni un fierro del motor Que no se rompa Tratar de cuidar y ir rápido ¿Lo presentaron el sábado el auto? Sí, lo presentamos el sábado en San Carlos Norte En el Zoom Bueno, también le tengo que agradecer a Chavarini Que no se dio el lugar de... Bueno, para hacer la cena Del Zoom, allí para hacer una cena Y a la gente que pudo participar y ir Bien Estábamos hablando fuera de micrófono que se necesita Digo, cada carrera tiene un costo muy grande Sí ¿Cuánto cuesta ir a cada carrera? Y ahora nos está costando casi cinco lucas Nos va a costar Cinco mil pesitos Y estos cinco mil pesitos, ¿cómo los solventás? Y hago esa peña Y si no, con las publicidades Que, bueno, también le tengo que agradecer a todas las publicidades Que me apoyan en este año Me apoyaron siempre Y con eso, mi viejo Tu viejo Sí, mi viejo Que siempre está Ajá ¿Dónde tienen la primera carrera? En Suardi ¿Cuándo? El fin de... Que viene El 15 El 15 Sábado a la noche El sábado a la noche Ah, es nocturno Es nocturno Ajá ¿Y tienen buen circuito ahí? Sí ¿Son todos los circuitos de tierra? Sí, todos los circuitos Nuestro campeonato es todo de tierra Ajá Y sí, el circuito mejor técnico Ajá O sea, tenés que estar concentrado para poder manejarlo Ajá ¿Y qué dimensiones tiene cada circuito, más o menos? Y tienen 800, 900 metros Ajá ¿Acá corren en San Carlos Sur, en el Juan Petique? Sí Ajá Sí, sí Este año Vamos a venir a otra fecha Pero no se sabe bien cuándo O sea, hay que... Eso lo tienen que hablar con el presidente Pero en julio creo que no vienen Vienen más adelante Más adelante Bien Sí ¿Y cada cuánto se corre? ¿Cada 15 días? Eh, cada 15 días, sí, un mes O sea, cada 15 días es cuando se... Se debería correr Sí No, cada un mes se debería correr Ajá Cada 15 días, por ahí, cuando hay lluvia Hay algo que... Por ahí no... No te deja hacer la fecha Claro Pero, si no, cada un mes